De forma limpia le pegó con la punta. Capra con el globo sobre Navarro, que se va a animar en la salida de pared. Encruzado, Sánchez le está esperando. Quiere fijar a Paquito. Lucho da mayor intensidad con la volea. Inciden sobre el sevillano. Bloquea con la volea de derecha Paquito Navarro. Hace trabajar a Maxi Sánchez. Se cruza Martín Dineno. Capra aún así consigue salvar la situación. Y Sánchez con un globo que le permite reconducir el punto. Dos consecutivos. Alto pared de Maxi. Dineno continúa con la bandeja y trabaja. Allá camina Maxi con la derecha. Están dos ocasiones Martín. Se saca una pelota imposible que castiga Lucho Capra. ¡Gracias!